Una denuncia llegó hasta el Consejo de Pasto con la activación del proyecto de la Glorieta de Chapal en el sur de la ciudad. Una supuesta subcontratación de obra pone en alerta a la ciudadanía y entes de control. Ya adelantado un proceso jurídico logramos en esta administración como un proyecto de impacto de ciudad. El doctor Nicolás Toro le ha dado orden de urgencia. Se contrató ya esta obra de la Glorieta Chapal en su primera fase, una inversión aproximadamente de 2.200 millones de pesos a través de IP24, una empresa de Medellín. Hasta ahí el tema va bien, se ha establecido un cronograma de actividades hasta el mes de abril, mayo del próximo año. Terminar esta primera fase de esta obra ya culminada en lo que corresponde a las obras ya establecidas de infraestructura. Pero vienen otro tipo de proyectos que sería la fase 2 y esperamos que podamos continuar con la fase 2. Una obra que venía generando problemas de seguridad, de movilidad, de sinestralidad. Tuvimos un muerto en la zona, problemas ambientales y demás. Hoy ya se contrató IP24. Se ha escuchado en los medios de comunicación y se ha escuchado a través de los directos comunitarios que se ha hecho una subcontratación. Me ha llegado un derecho de petición aquí a la corporación. Así que tenemos una reunión pendiente para dar claridad desde la fuente con el equipo de trabajo del gerente de Avante para mirar si esto es real o no es real. Nos preocuparía muchísimo si se ha hecho alguna intermediación con una empresa, élite, constructores, quien venía adelantando esta obra a la administración pasada en años anteriores, el cual dejó tirada la obra, deja la obra sin pagar a obreros y contratistas. Así que nos preocuparía muchísimo si esta fue la decisión. Así que estaremos muy atentos desde el Consejo Municipal de Pasto a hacer los seguimientos correspondientes. La supuesta subcontratación genera intranquilidad porque estaría inmensa una de las empresas que incumplió en el desarrollo de las obras meses atrás. Fue un tema de debate en la anterior administración. Nos preocuparía que se vuelva a repetir esta historia. Por eso estaremos muy pendientes desde la Comisión Accidental de cual lidero para que esta obra de impacto de lo que es la antesala del municipio de Pasto se desarrolle en debida forma y en los términos establecidos dentro del contrato. El concejal y una comisión de la Corporación Municipal realizará un seguimiento estricto a este proyecto que se hace urgente inicia en el sur de la capital.